En el marco del año electoral y de la previa de las PASO, hoy nos visita el Intendente Luis Castilano, quien lleva tres mandatos ocupando este cargo y buscará su cuarto. El mandatario llegó a la Intendencia en el año 2011, socio fundador de Estudio Arte de Dos, está casado y tiene tres hijos. Bien, Luis, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches, un gusto. Igual, igual. No sé, tanto, el año pasado, a fin de año casi, charlamos y hablábamos de la posibilidad de ser Intendente aquí, dijiste que te gustaría otro mandato. Y bueno, acá estás, embarcado. Nuevamente. Nuevamente. Sí, contento, porque además, como la obra no está concluida, es lo que me motiva a seguir. Es lo mismo cuando vos estás construyendo tu casa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te motiva? Poder terminar las cosas que están en marcha, no dejarlas a medias. Y la verdad que el proceso de transformación que estamos llevando adelante en la ciudad merece ser terminado, por lo menos avanzado en temas trascendentales y históricos que no teníamos y que ahora están llevándose adelante hacia el futuro. Bueno, hace cuatro años hablábamos de que estaba alineada la ciudad, su gobierno en términos de color político, con la provincia y la nación. ¿Salió todo como pensaban o la pandemia metió la cola? La pandemia metió la cola. De todos modos, yo te diría, demoró varias cosas. Nosotros el ritmo de obra y el ritmo de gobierno lo pudimos retomar como lo teníamos planificado en el 2019, cuando, bueno, asumimos el 10 de diciembre del 2019, recién sobre finales del 2021, porque no te olvides que estábamos saliendo de la pandemia y nos metimos en elecciones intermedias. O sea, fue muy compleja toda esa etapa, porque además salir de la pandemia no era salir del virus, era, ¿te acordás que estábamos saliendo y en un diciembre apareció la variante Omicron y parecía que todos nos íbamos de vacación y que podíamos, y apareció la variante Omicron y tuvimos que volver a cerrar? Era muy difícil planificar, o sea, a la natural situación que nuestro país tiene para planificar como consecuencia de los saltos económicos, se le había agregado la pandemia. Entonces eso demoró los programas, demoró las obras. Por eso, te decía recién, ¿no? Hay que concluir toda esa etapa. Es una etapa enorme de transformación que la ciudad está llevando adelante y que yo creo, no solo creo, sino estoy convencido de que la tenemos que llegar a terminar. Bien, ¿sos el favorito? ¿Te sentís el favorito en esta elección? No, 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 no. A mí me parece que acá, cada vez que uno va a competir, por más que en mi caso yo haya, hoy sea intendente, hay que ponerse igual que cualquiera. Igual que cualquiera. Y estamos cada uno de los candidatos, creo que somos cinco, los candidatos de intendente, estamos todos en las mismas condiciones. Después habrá que demostrar con todo lo que es una campaña, con la trayectoria que uno tiene, con lo que puede mostrar que hizo, con lo que tiene proyectado hacia el futuro, si la gente vuelve a optar o no vuelve a optar, en este caso por mí o por cualquiera de las otras personas que se presentan. No, me parece que sería demasiado soberbio pensar así. Bien, ¿y cómo ves la campaña? Son cinco, dijiste vos, en la categoría intendente. ¿Cómo la ves? Tranquila, ¿no? Tranquila, sí. Me parece que hay una... Yo te digo, hay demasiado ruido ya en la vida cotidiana como para agregarle más ruido a la campaña. ¿Tendrá que ver con esto de que la gente tiene una... Las encuestas identifican alguna especie de cansancio, de agotamiento de la gente, que se expresa también quizás en el voto en blanco en las provincias en donde ya hubo elecciones en las últimas semanas, un aumento del voto en blanco o de la menor participación en la elección. Tiene que ver con eso también de que los candidatos locales ven esa situación y dicen no le queremos agregar más pelea entre nosotros. Cada uno muestra lo que tiene, lo que ofrece y va por ahí la campaña. A ver, Pedro, yo creo que la gente está cansada de la pelea de los políticos, sobre todo yo me pongo más en lo que se ve a nivel nacional, ¿no? Acá me parece que mal, que mal con todos los que somos dirigentes tenemos una relación... Tenemos una diferencia, pero hay una convivencia en pos de mirar a Rafael hacia adelante. El espectáculo que se ve en las redes y en los canales nacionales, en la discusión nacional, es el que es muy malo y que está totalmente alejado de las necesidades que cada persona tiene. O sea, sobre todo nosotros desde el interior nos sentimos representación, Pedro. No la sentimos porque no hay ningún hoy espacio político que hable del campo, que hable de la producción, que hable de la cadena de valor de la agroindustria, bueno, que hable de los temas que son nuestra vida cotidiana. Si no instalamos la sequía, o sea, nadie habla de que Santa Fe fue la provincia más afectada por la sequía y que dentro de esos millones de dólares que se van a pedir o que se les solicitan al fondo como consecuencia de la sequía, Santa Fe tendría que tener una mirada especial porque fue la provincia en casi su totalidad afectada. Y eso genera o resta una enorme cantidad de inversiones en la ciudad. Nadie dice los problemas que tienen hoy nuestras empresas con las dificultades enormes para conseguir insumos, para poder exportar. O sea, no voy a nombrar ningún empresario en particular, pero hablo con algunos y parece mentira que no podamos tener dólares para poder armar nuestras piezas, para poder exportar, para conseguir cuatro o cinco veces más dólares que lo que cuesta la pieza que vos tenés que traer. Entonces, digo, ahí hay un engranaje claramente que no está mirando el interior productivo. Bien, siempre compartimos declaraciones de algunos protagonistas de la escena política local. Empezamos por el primero, ¿te parece? Vale. Vamos. Los espacios verdes están. Lo que no tenemos es condiciones de servicios en esos espacios y comodidades para que los chicos, las familias, y cuando hablo de familia, no hablo de la familia tradicional, hoy las familias cambiaron, porque las familias hay acopladas, hay separados, hay más. Grupo de familiares. Los grupos familiares. Tenemos que empezar a disfrutar esos espacios verdes. Ahora, la gente va a ir cuando sean atractivos, por eso van a los lugares lindos. ¿Por qué van a la zona sur de la ciudad? Porque está lindo. Entonces, nosotros vamos a hacer un fuerte hincapié en inversión en espacios públicos, sobre todo en los barrios que están más olvidados, que además los va a poner en valor, la infraestructura le va a dar seguridad, porque la seguridad, que es otro gran problema que tenemos, son un montón de herramientas, un montón de elementos que hay que sumar para lograr el objetivo de bajarla y que estos chicos vuelvan a andar tranquilos en bici, podamos, las abuelas puedan andar con el bolso libremente caminando y hacer las compras en el súper. Bien, declaraciones del concejal Sefe Mondino, también precandidato a intendente. ¿Qué opinas? Opino de que, a ver, estamos trabajando desde hace mucho tiempo en el tema de los espacios verdes, por eso la gente los usa. Y no solamente usa los del sur, usa los del centro, usa los del norte. No solamente con el plan Hacemos Plaza, en donde estamos recambiando juegos que eran absolutamente viejos a juegos que son absolutamente modernos y que hoy vos ves la familia invadiendo esos juegos y esos espacios verdes. La plaza y las Malvinas, la estación, lo hicimos en la plaza del Mora, terminamos de hacerlo en la plaza de los Arces, en la plaza del barrio San José, y así vamos a llegar a todas las plazas de la ciudad. Nosotros tenemos 70 espacios verdes en Rafaela, 70 espacios verdes entre plazas, parques y paseos. Dentro de esos 70 espacios verdes muchos tienen juegos, otros no, pero todos son usados. ¿Pero sabés por qué son usados? Primero porque a la gente les gusta usarlos. Y segundo porque además nosotros hemos decidido hacer esta ciudad una ciudad de eventos. Una ciudad en donde los artistas locales tengan la posibilidad de cantar, de mostrar su arte, las familias puedan llevar su reposera, tomar mate y disfrutarlo. Y esto no se da solo en el sur, se da en todos los barrios. Y además algo que para mí, mirando hacia futuro, que es trascendental, es el Parque Regional, Pedro. Nosotros hoy estamos con un proyecto realmente de una envergadura, yo te diría, regional. Hacia el oeste. Hacia el oeste, atrás del campo de UNRAF. Viste que UNRAF está ahí en la entrada de la 34 y tiene 10 hectáreas. Hoy tiene 3 edificios, he proyectado ahora un cuarto. Después viene toda la parte deportiva de UNRAF. Cuando llegás a Avenida Podio, a partir de ahí empieza la 66 hectáreas de nuestro Parque Regional. Parque Regional, que además de estar ya diseñado, proyectado y presupuestado, estamos llevando adelante procesos de búsqueda de financiamiento en organismos internacionales. De hecho, en mi viaje a Egipto estuvimos reunidos con la Agencia Francesa de Desarrollo, porque al ser un parque ecológico, lo que estamos buscando son fondos de lo que se llama bonos de carbono, que son los fondos de aquellas empresas en el mundo que contaminan y financian proyectos que son descontaminantes. Porque en este caso es un proyecto ecológico con una cantidad de especies de arbóreas autóctonas que cubriría todo ese parque. ¿Qué presupuesto tiene ese? Me imagino que será por etapa, porque es una obra muy grande. Sí, mirá, son millones de dólares. No lo tengo preciso ahora, porque además eso está puesto con otros dos proyectos más de la provincia de Santa Fe en búsqueda de financiación, que es la reforma de la Granja Esmeralda en la ciudad de Santa Fe y el Parque Jaucanigás en Reconquista. O sea, digo, son tres proyectos compactos que nosotros llevamos junto con la provincia para la búsqueda de financiamiento. Pero es un proyecto a la medida de lo que la ciudad de Rafaela futuro necesita. El gran anhelo del parque regional. De acuerdo. Y habló de seguridad un poco Soferino. Y vamos a aprovechar a compartir declaraciones de quien estuvo el viernes en Rafaela. Bueno, a mí me preocupa muchísimo lo que pasa en Rafaela. Y fui ministro de seguridad y vi siempre, y siempre puse en debate y en el eje lo que estaba sucediendo en Rafaela, porque podía pasar lo que pasaba en otras ciudades. Y para eso no solo necesitamos intervenciones policiales y una justicia eficiente, sino también trabajar, necesitamos lo que planteé hace seis años atrás, que haya un involucramiento por parte del gobierno local en la construcción de seguridad pública y en la contención fundamentalmente de personas que tienen problemáticas con la ley. Digo, hay que trabajar, los delincuentes tienen que estar presos, y para eso necesitamos acciones policiales muy pero muy fuertes en la ciudad de Rafaela. Bueno. ¿Hay que contestar en serio? Sí. A ver, cortito, pero sí, algo. Y la verdad que yo no puedo contestarle a Pujaro porque cuando fue ministro de seguridad hay audios y todo el mundo sabe lo que pensaba de Rafaela. Nosotros no podíamos coordinar el handy de la policía con el handy de la Guardia Urbana para poder coordinar juntos. Pudimos conformar el comando unificado. Que diga el ex ministro de seguridad de que no hay acciones en Rafaela a nivel de seguridad, está olvidándose de la Guardia Urbana y toda la inversión, está olvidándose de las 350 cámaras de seguridad que tenemos y nuestro centro de monitoreo, está olvidándose de nuestro programa Ojos en Alerta. La ciudad de Rafaela en los últimos 12 años ha hecho una inversión impresionante en prevención. Y está el comando unificado también. Está el comando unificado. Entonces lo que nosotros necesitamos siempre, siempre, es el acompañamiento y el respaldo de la provincia, que no lo teníamos, claramente no lo teníamos. Y ahora, dice Pujaro, también dijo en esa conferencia de prensa que ahora hay menos policías que durante su gestión en el departamento castellano y en la ciudad de Rafaela y que la intendencia, es decir, no lo dijo, pero con nombre y apellido, pero Castellano no se lo reclama a Perotti. Claro, porque él lo que no sabe es que acá está la Guardia Rural Los Pumas, que nosotros la reclamamos junto con el sector agropecuario durante 6 años. Él se olvidó de que la policía de acción táctica está en Rafaela desde que comenzó la gestión, trabajando en los barrios más complejos, que llegaron 70 policías en la última camada, que nosotros estamos pudiendo coordinar con la Policía Federal, el Comando Unificado y la Gendarmería. Digo, hay una cantidad de acciones que, digamos, se vienen dando en este último tiempo. A ver, yo te voy a nombrar una, que tanto se la pedimos. ¿Cuánto tiempo reclamamos en la escuela de policía, Pedro? ¿Cuánto tiempo le dijimos a Pujaro y a los gobiernos anteriores que nosotros necesitamos policía de la ciudad de Rafael y de la región? Porque los que venían, no solamente que tenían dificultades porque no conocían el territorio, sino además que tenían que viajar. ¿Cuánto le dijimos que necesitábamos formar policía acá? ¿Alguien nos escuchó? No, la escuela de policía está ahora en funcionamiento por una decisión del gobernador Omar Perotti. ¿Y los egresados ya están...? Y bueno, ahora van a venir la primera camada de egresados. ¿Este año? Este año va a venir la primera camada de egresados. Vos fijate que ahí ya vamos a tener una cantidad de policías de la región que todavía no va a ser lo suficiente, pero sí en la segunda inscripción ya hubo muchos más. Es un proceso. Y además hay otra cosa que te quiero dar como dato. La escuela de policía es la carrera terciaria más elegida en la ciudad de Rafael. Mirá. La carrera más elegida terciaria en la ciudad de Rafael. ¿De lo que admiten o en función de los que se inscriben? No, en función de... Porque no admiten a todos los que se registran. No, no, por supuesto. Pero cuando vas a hacer la expo carreras, donde vos tenés la gama de todas las carreras terciarias y universitarias, la más solicitada en las terciarias es la escuela de policía. Entonces digo, a mí me parece que cuando uno se pone a hablar sobre todo de temas de seguridad y de previsión que son tan delicados para la gente, hay que poner blanco sobre negro. Yo digo, nos falta una cantidad impresionante de cosas. Nos faltan, siempre faltan. Pero tenemos que trabajar todos coordinados porque no hay forma si no. A este comentario no hace falta responder, pero te pongo que un escenario posible. En diciembre es Castelano, Intendente de Rafaela, Pujaro, Gobernador. Bueno, vamos a un momento dulce. Silvana, por favor. Así es. Y aquí tenemos los alfajores Habana. Este momento dulce de la última pregunta que es auspiciado por Flamen. A ver, te hago un par de preguntas cortitas. Veredas del microcentro y Complejo Ripamonti, que son dos obras que estaban ahí. Bueno, los recursos van y vienen en la tesorería provincial. ¿En qué estamos? Bueno, son las dos obras que eso más el anillo central de la plaza son las tres obras, te diría, que completarían todo el programa de terminación de área central. Y de lo que te decía al principio, la motivación para seguir cuatro años más es parte de poder terminar esas obras. Yo creo que lo más avanzado, por lo menos en los diálogos con los frentistas, es todo el esquema de Veredas. Lo que pasa es que después nos agarró todo este esquema de alta inflación que puso todos los presupuestos en jaque. Pero Veredas, Recova Ripamonti, que está listo el proyecto también. Y bueno, ese es un proyecto que estamos buscando financiamiento provincial y nacional. Y lo que es la remodelación de la plaza central con su anillo interno, son las tres claves para terminar el microcentro. Es un proyecto hermoso. Y cierro con una pregunta que es incómoda, pero hay que hacerla porque lo dicen los comerciantes. El proyecto de Rafaela como un polo turístico regional no va con tantas aves en el microcentro. Dicen que la pelea la pierden, la pierden con las aves. ¿Cómo se hace? Es un problema climático, es un problema ambiental tremendo, Pedro. Al no haber árboles en el campo, al no haber árboles, digamos, está deforestada la parte privada y la parte pública del campo. Nosotros recordamos cuando éramos chicos que estaba lleno de paraíso, de tipas, los caminos rurales, y eucaliptus internos en lo que son los campos. Hoy ya eso no está más. Las aves comen en el campo y vienen a dormir a la ciudad. Es un problema que tienen toda la ciudad de la Argentina. Parte de lo que es nuestro ecoparque, parte de lo que es nuestro ecoparque tiene que ver con que podamos encontrar también algún grado de solución definitiva a ese tema. Mientras tanto, estamos trabajando, como ustedes ya lo saben, con mucha dificultad en la limpieza de vereda, con un grupo de gente que está trabajando haciendo el espantamiento, el aullamiento de las aves. Vamos a trabajar también con aves rapaces. Todos son parches. Bien. Para un problema ambiental muy profundo. Lisandro Márcico ahora. El modelo que él plantea para la ciudad, más allá de que él fue electo en tres oportunidades, va por una cuarta oportunidad. La gente tiene miedo que ustedes no sepan cómo gobernar. No, pero a ver, yo te quiero decir esto, Solé. Él evidentemente demostró algunas cosas positivas a lo largo de estos 12 años prácticamente. Pero creo que hay una cuestión de fondo, que él no va a dar más de lo que está, de lo que podemos ver. O sea, puede haber una obra más, una obra menos, que es importante, pero ya había una cuestión de concepción ideológica. Yo voy al fondo del asunto que él no va a cambiar. Bueno, Lisandro Márcico, ¿qué opinión tenés de esa declaración? No conocen ni mi espíritu ni mi garra. Yo creo que no solo yo tengo mucho más para dar, sino un enorme equipo joven que tengo y que el resto de los candidatos no puede mostrar. Y me parece que ahí está la gran diferencia. O sea, a mí me parece que para gobernar esta ciudad se necesita primero pasión, primero pasión, pasión por hacer, pasión por hacer cosas. Segundo, planificación. Y tercero, equipo. Bueno, esas tres cosas nosotros las tenemos. Y además, justamente, tenemos ese proyecto para seguir para adelante. La ciudad no se tiene que detener, la ciudad tiene un rumbo clarísimo. Y no hay que detenerlo, no hay que desviarlo. Hay que ir por ese futuro que lo tenemos. Lo tenemos en la ciudad universitaria, la ciudad de eventos. No es solo obra. No es una obra más, una obra menos. Nosotros estamos produciendo una transformación que no tiene que ver solo con obra. Rafael tiene 7.500 estudiantes universitarios, Pedro. El 40% de esos estudiantes son de afuera. Hay un nuevo motor productivo que tiene que ver con carreras innovadoras, con carreras de temas ambientales, con carreras de videojuegos, con todo lo que es la industria del software, la industria del conocimiento. Y anclado sobre eso, la industria de la construcción, el mercado inmobiliario. La industria de la construcción, el mercado inmobiliario. Estamos por presentar una ordenanza que se llama Oeste Productivo, que ocupa el 30% de la superficie total de Rafaela, que hoy no se puede usar para que tanto el sector agropecuario como el sector industrial puedan tener tierra para invertir. De eso viene el crítico documento del Centro Comercial e Industrial de Rafaela en la región de hace dos semanas, después de una reunión en el Centro Comercial con el gobernador Perotti, con vos, ahí, y bueno, emitió un documento crítico del Centro Comercial hablando de demoras de ese proyecto de ordenanza y un cierto malestar porque se cayó nuevamente la licitación del Camino 6 en el área industrial. Sí, lo del Camino 6, la verdad que está muy fuera de nuestro alcance porque yo no puedo adjudicar una obra que se cotiza en 400 millones de pesos y se presenta a una sola empresa más de 700. Eso no hay forma y sería totalmente irresponsable. Y segundo, el tema de lo que es el Oeste Productivo, la nueva área productiva que estamos diagramando. Es un código urbano nuevo, Pedro. Nosotros lo hemos presentado, yo te diría el borrador, lo hemos presentado a todos los sectores productivos y ahora estamos puliendo los últimos detalles. Pero no es te mando una ordenanza para hacer pavimento. Todo un equipo trabajando en eso. Pero ya falta poco lo vamos a presentar. ¿Molestó el documento del Centro Comercial? No, no, para nada. No, está bien. Ellos ponen su postura, necesitan decir lo que piensen y defienden su interés y me parece lógico. De acuerdo. Bueno, vamos a ir a la última pregunta. Nos quedan tres o cuatro minutos del programa y bueno, acá está. Vamos a revelar la incógnita de quién es el que hace la última pregunta. La pregunta al Intendente Castelano y le diría si no le parece que 16 años al frente de la Intendencia no le parece un poco mucho. Si no le parece que va en contra de lo que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo en los últimos fallos. ¿No le parece que es momento de renovar, manteniendo las cosas buenas pero dando paso a un nuevo grupo a un nuevo equipo lleva más de 30 años en el municipio ocupando distintos lugares? Creo que hay que agradecerle mucho de lo bueno que ha hecho pero es momento de renovar y hacer las cosas que no han sabido hacer o no han podido hacer. ¿No le parece que 16 años es mucho? Bueno, ahí está. Yo amo la ciudad y cuando uno ama algo lo ama para siempre. Yo ser intendente no es un lugar que yo piense para después ser gobernador, senador, diputado. Ser intendente el orgullo más grande y más hermoso que me dio esta ciudad. Y yo voy a una ciudad a cualquiera del país y digo soy intendente Rafael y se me infla el pecho de orgullo por lo que hablan de la ciudad. Y yo tengo ganas y tengo equipo. Y a ver, uno pudiese decir también de algunos concejales cuántos años hace que están. Y no lo digo porque seguramente debe ser porque lo sienten, porque lo quieren, porque les gusta, porque tiene vocación. Bueno, yo tengo vocación de ser intendente, amo mi ciudad y eso no tiene, trasciende el tiempo. Elige la gente además. Además elige la gente. Hasta ahora eligió. Sí, hasta ahora eligió. Por supuesto, como te dije al principio, estamos todos en igualdad de condiciones. Yo lo único que digo es amo la ciudad y eso trasciende los mandatos. Bien, vamos a otro momento dulce. Nuevamente, el momento dulce de la última pregunta es auspiciado por Flamen a través de Adana. Gracias, Silvana Luque, apoyándonos siempre con este momento dulce. Bueno, Luis, no sé si es tan dulce o no, pero nos queda eso porque la verdad pasó Seferino Mondino, uno de tus adversarios, pasó Leonardo Bioti, pasó Lisandro Mársico y no hablamos de tránsito y bueno, no sé si es momento dulce pero es el cierre de la entrevista. Tránsito, ¿hay algún plan así como para decir estamos pensando algo para la próxima gestión? Sí, hay que armar una agencia de seguridad vial. ¿Local? Local, sí, involucrando a todas las instituciones como ente autárquico porque ya con el Ejecutivo solo no alcanza. Digo, como si fuese como lo hicimos con el ICDL en su momento, como lo hicimos con el Instituto de Desarrollo Sustentable, hay que armar una agencia local que tenga involucradas todas las instituciones públicas y privadas y que todos nos comprometamos con el tránsito. O sea, digo, no alcanza ya con el municipio solo. Es un ente autárquico que tendrá que tener sus fondos, ya tenemos un observatorio, pero además tendrá que tener comprometida a las empresas, tendrá que tener comprometida a los comercios, a las instituciones. Bueno, una política pública que perdure más allá de quien le toque ser intendente, una agencia de seguridad vial Rafaelina. Bueno, creo que es el brucho de oro para esta entrevista. ¿Te han exigido la última pregunta? Estoy acostumbrado a la exigencia. Pero está bueno, Pedro, está bueno, porque si no hay desafío y si no se pone picante, y aparte la democracia es lo que hay que hacer, hay que discutir y cada uno dando su idea. De acuerdo, bueno, seguramente nos vamos a cruzar de nuevo porque estas son las primarias. Descartamos que vas a superar esta distancia y te vamos a encontrar de nuevo en la campaña general para las elecciones del día de septiembre. Seguramente, ojalá, ojalá sea así y podamos seguir debatiendo y que la gente elija y que sea lo mejor para la ciudad. Bien, ha estado con nosotros Luis Castelano. Nosotros nos vamos a la pausa y después el último bloque. ¡Gracias!